Muy buenas tardes, estas son las principales noticias de la portada del diario La República el miércoles 22 de noviembre de 2023. Con las apps hemos superado un rezago de casi un siglo. Juan Martín Caiseo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Asuntos legales. Masa frenó registro de Masa by House en la superindustria. Hacienda, renta corporativa del país es del 35%, la más alta de la OCDE. Colombia lidera el ranking de impuestos empresariales. Una vez más Colombia ocupó el primer puesto entre países de la OCDE con mayores cargas tributarias a empresas. Un nuevo informe del organismo posicionó al país con la tasa al pago de renta corporativa más alta del bloque, que es del 35%. La tarifa mínima que acordaron los países miembros de la OCDE fue del 15%. En el ranking de rentas corporativas le siguen Australia, México y Portugal con las tarifas más altas, las 3,30%. Pero la OCDE electó que, dados los incentivos fiscales, los pagos de las multinacionales estarían siendo por mucho menos. Así están los impuestos sobre la renta corporativa de la OCDE. Colombia, 35%. Australia, 30%. México, 30%. Portugal, 30%. Nueva Zelanda, 28%. Chile, 27%. Francia, 25,8%. Países Bajos, 25,8%. Bélgica, 25%. España, 25%. Editorial. El papel de los empresarios no es hacer oposición, es defender el mercado. Deben visibilizar su papel en la formación de mercados, en la generación de empleo formal y en el pago de impuestos. Economía. A pesar de los pronósticos del niño, octubre ha sido el mes más lluvioso. Finanzas. La Fiscalía Económica de Chile aprobó el negocio del Grupo Nutresa. Ocio, Gracia y Amira, los restaurantes para celebrar Transheving. Hablaron de un acuerdo nacional, los ejes de la reunión con los empresarios. La captura de salvadoreño que puso a Bianca a dar explicaciones. El empresario salvadoreño, Juan Guardián Lacayo, fue capturado el pasado 5 de noviembre en el aeropuerto El Dorado, pues tenía una circular roja de Interpol por delitos ambientales en su país. Tras su captura, que trasciendió ayer, a Bianca informó que él suspendió recientemente su participación en la junta directiva del Grupo Abra, la compañía que está liderando la aerolínea colombiana en asocio con la brasilera Col. La nota compartida por Bianca dice que el empresario detuvo su rol en la junta para enfocarse en su defensa legal.